Todo está listo para que este mes de julio arranque el circuito regional de béisbol juvenil organizado por el Ayuntamiento de Jalapa y la Asociación Estatal de la Disciplina. Jesús Díaz Muñoz, administrador del Parque Deportivo Colón, habló acerca del proyecto que pretende impulsar el talento veracruzano. Obviamente con el respaldo del H Ayuntamiento, el licenciado Américo nos invita y nos pide que se realice un evento deportivo juvenil en el cual nuevos talentos deportivos que de una u otra manera no tienen un lugar donde poder competir de manera constante, bueno, tengan el Parque Deportivo Colón una oportunidad para poder realizar sus prácticas deportivas. Esta categoría va a ser 17, 18 años y con posibilidades de que metan 3 jugadores de 19 años. Es la categoría juvenil. De ahí su nombre de torneo regional. En primera instancia tenemos municipios confirmados que es Jalapa como afritreo nuevamente, tenemos el municipio de Coatepec, tenemos el municipio de Jico, Nahulinco, Emiliano Zapata y estamos haciendo la invitación para que los municipios de aquí de la zona Jalapa se puedan trasladar. Este evento lo que pretende es que haya un acercamiento con los municipios y que los eventos, los juegos sean a visita recíproca. Una vez vienes y otra vez voy. Entonces es un evento muy importante que pretendemos que a mediados del mes de julio, una vez que los equipos se sigan inscribiendo, se formalice eso y se inicie. Sobre las mejoras para el Deportivo Colón de cara a la Liga Invernal Veracruzana comentó. Ya se están realizando desde que se tomó la responsabilidad por parte del H Ayuntamiento, ya se están realizando mejoras, las primeras mejoras se han realizado al interior de los baños para que tengan una mejor estancia los equipos visitantes, ya se realizaron mejoras de los baños, ya se están realizando algunas modificaciones en cuestión de pintura, el pasto ha recibido una reparación considerable, tenía años que no se reparaba el pasto, como todo necesita mantenimiento constante y ya se... Ahorita la verdad el pasto que tiene el Parque Deportivo Colón es un pasto de primera calidad, los invito a que lo conozcan, a que lo vuelvan a visitar y realmente el Parque Deportivo Colón sigue siendo lo que es la casa del béisbol jalapeño. Para más deportes, Eric Salgado Pérez.